Música Se entra en el alma el rajito y el corazón la hace alegrar Hoy que ha nacido eres mi amigo y ya es voz tradicional Con acordeón y con guitarra la voz dulzona de sonar En esta noche con tierra al trotecito de bailar Nuestro delineo lo llamaba al norte de la cuchilla de igual vamos a conectar Pero que lindo verás que Doña María, como lo bailan en pago de Villaguay Pero que lindo verás que Doña María, como lo bailan en pago de Villaguay Son cajita mantenido del trotecito de calo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!